Higas del Cierto No somos la brisa, nosotras somos el viento Somos las aguas, las turbulentas del Ebro Somos remolinos, corrientes y recovecos A la hora de salir, nos haremos ventagal La ráfaga invisible, nos levantará Porque somos las hijas, somos las hijas del Cierto No importan las distancias Con lo que está en juego No pedimos más Y no merecemos menos Hay un corazón latiendo en el pecho del león Y hará que nuestro equipo sea vencedor Y a la hora de salir, nos haremos ventagal La ráfaga invisible, nos levantará Porque somos las hijas Somos las hijas del Cierto 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 Gracias por ver el video.